Ya me dijo el doctor muy serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina, ni más colosinas que me hacen gordito Con el colesterol entre cientos, el alonco que así me domina Y pa' cuando mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' cuando mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón y un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollojito que un bolsito? No, a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Es que me sube el colesterol y mi chaparrita Me sube el colesterol Anda de amor Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puede ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Tú te escondes, te escondes y no puede ser A la orilla del río yo te esperaré, tú te escondes, tú te escondes y no puedes ser Si tu padre y tu madre no me quieren ver, no me importes contigo porque viviré Si tu padre y tu madre no me quieren ver, no me importas contigo porque viviré Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, tú te escondes y no puedes ser Cada vez, cada vez que yo te quiero ver, tú te escondes, tú te escondes y no puedes ser Moralín, Moralín, estas flores serán para ti, por mi amor, Moralín, si tan solo me dices que sí, sí, sí Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me dedico, no un hielo al sol Cuando vamos a algún lado al mar que vivo yo, porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te pilló Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó, se llevó, se llevó tu carita que me gusta, se llevó mi corazón Se llevó, se llevó, se llevó, se llevó mi corazón Se llevó mi corazón, se llevó un carita conmigo Se llevó mi corazón, se llevó un carita Un carita conmigo, se llevó mi corazón Y las palmas se ríen, las palmas se ríen